Esto es tan sencillo como saltear guanchale hasta que quede un poquito crujiente, añadimos la pasta y venga, a saltear más un poco de agua que flambee un poquitín y luego todo este caldo resultante se va a huevo con queso. Nada más, mira que guay queda y mira a este bravista que viene ahora a apretárselo. Y esto, bravistas, es la definición de disfrutar, mira esto, ¿mola o no? Adentro.